2 2 2 2 3 2 3 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 3 4 5 6 7 7 7 7 8 8 10 11 11 11 11 12 12 3 1 12 12 15 15 15 16 15 16 16 17 19 Bien, alisándose, vuelo hasta la derecha. Provincia al lado. Eso es. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, por ustedes, bien. Eso es, eso es. Muy bien. Muy bien, bien. Dando de frente ahora. Vamos a la vez con ustedes en la vida. Dando de frente. Eso es. Soy Littis. Soy Littis. Me en dos pasos. Para el side. Para el side. Para el side. ¡Gracias!